sean bienvenidos a esta introducción del curso de fusion 360 bueno en este caso estamos en la interfaz de fusion que vamos a ver ya veremos bueno como se mueve hablaré un poco acerca de las cosas que podemos diseñar lo que podemos lograr hacer ya y hablar un poco de fusion ya para los que no sepan fusion obviamente una aplicación un programa de diseño muy pero muy avanzado ya yo voy a enseñar las herramientas básicas para diseñar diseños sencillos ya en transcurso de las lecciones van a ver algunos diseños un poco más complejos obviamente para dependiendo del nivel del curso y así que podemos hacer en fusion hay un sinnúmero de cosas ya hay un sinnúmero de cosas pues ya eso depende de la imaginación de cada persona a qué me refiero con la imaginación de cada persona pues yo sólo le voy a dar las pautas y cada persona va a coger esas herramientas o la pauta que le voy a dar y de lo que salga de la imaginación supongamos yo quiero hacer un reactor de todistar como es este ya yo lo creo ya pero primero tengo que conocer las herramientas básicas para poder crear este diseño este diseño obviamente es un diseño no simplemente para tenerlo como diseño ya ya que a mí me gusta diseñar para imprimir bueno ciertas personas van a tener impresión impresoras en 3d como es mi caso ya entonces yo hago mis diseños para imprimir ya si ciertas personas no tengan impresoras 3d sólo quieren aprender a diseñar pues prácticamente va a ser lo mismo ya que no no vas a poder no vas a mandar imprimir nada ya entonces lo que les quiero dar a entender que con el conocimiento que van a aprender en este curso van a poder hacer todo lo que ustedes se pueden imaginar ya y eso les daré lo más básico a lo más complejo así que señores si quieres aprender a hacer algo como esto o algo más complicado que se puede hacer en fusion 360 pues simplemente quédate aquí que yo te enseño todas las herramientas básicas para diseñar algo como esto o algo mejor que salga de tu imaginación así que señores esta es la herramienta que vamos a utilizar obviamente fusion 360 vamos a utilizar más la herramienta de solid o la la opción sólidos y bueno entrando un poco contexto el fusion 360 te da estas herramientas básicas ya pero aquí hay muchas más herramientas básicas como se darán cuenta muchas más herramientas y a la siguiente lección hablaré no de cada una pero si detallando ciertas cosas y bueno esto es lo que podemos hacer con un conocimiento básico como verán dirán es algo complejo pero ya cuando lo sabes hacer pues prácticamente ya pero bueno aquí me quiero avanzar con esto como se darán cuenta es pieza por pieza que se hace y pues todo diseño lleva su tiempo así como todo trabajo lleva su tiempo y bueno señores eso sería todo les voy a enseñar a crear todo lo que ustedes imaginen y pues nada señores espero verlos en la siguiente lección y pues nada hasta la próxima